Presidente, nosotros queremos también en esa reactivación un plan de fortalecimiento de seguridad alimentaria donde hemos invertido 2.500 millones para 1.500 familias en 30 municipios que se han priorizado y también dispusimos alrededor de 2.000 millones para una bolsa con bancoldes para los créditos de pequeños y medianos, pequeñas y medianas empresas para poderle generar esos créditos.